Mira, 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 mira Joven Siento que la vida es un dolor Cuando no estás tú cerca de mí Siento las caricias de tu amor Y tu hoy será mi ayer como mi fin Con aquellos besos llenas de bebida Y en este agonía yo soy un muerto en vida Mi corazón grita, ven ronto a mi lado Tu corazón grita que está desesperado Amada mía, querida mía, me pronto a mi lado Ay, qué agonía, querida mía, estoy desesperado Amada mía, querida mía, me pronto a mi lado Ay, qué agonía, querida mía, estoy desesperado Estoy que no puedo ni dormir Si sentir tu aliento junto a mí Y en la casa tus pasos en ti Porque tú eres una alegría de vivir Con aquellos besos llenas de bebida Y en esta agonía yo soy un muerto en vida Tu corazón grita, ven ronto a mi lado Mi corazón grita que está desesperado Amada mía, querida mía, me pronto a mi lado Ay, qué agonía, querida mía, estoy desesperado Amada mía, querida mía, querida mía, estoy desesperado Viva la orquesta joven ¡Oye! Amada mía, querida mía, querida mía, estoy desesperado Amada mía, querida mía, querida mía, estoy desesperado Amada mía, querida mía, me pronto a mi lado Ay, qué agonía, querida mía, estoy desesperado Sin su amor yo me moriré, sin sucesos no puedo estar Y si no vuelves a mojar, hasta loco voy a parar Amada mía, querida mía, me pronto a mi lado Ay, qué agonía, querida mía, estoy desesperado Sin su amor yo me moriré, sin sucesos no puedo estar Y si no vuelves a mojar, hasta loco voy a parar Amada mía, querida mía, me pronto a mi lado Ay, qué agonía, querida mía, estoy desesperado Y como es que vaya malo Sin su amor yo me moriré, sin su amor yo me moriré, sin su amor yo me llamo Gracias.